¡Hola, muy buenos amigos de YouTube! ¡Aquí el Comi Maniaco! ¿Y listos para ver la muerte de otro Spider-Man? Tras el fin de Battleworld y el regreso del multiverso, Billy y Anya regresan a Tierra 1, donde ponen en marcha la creación de los Web Warriors, una de las primeras tierras en las que incursionan es 311, donde se enfrentan al Sexteto Siniestro, y Billy vence personalmente al Lizard. Cuando acaba el enfrentamiento, se percatan de que Electro desapareció, pero lo dejan pasar creyendo que escapó. Otra incursión rápida se da en Tierra 3015, donde él pretendía hacer entrenar a sus compañeros, pero fácilmente vencen a los villanos allí. Al regresar, Mayday va a su propio universo, y Billy descansa en sus aposentos, aún angustiado por su universo. Horas después, ella regresa diciéndoles que junto con Wayne, se enfrentó a varios Electros robando plata, y que ella fue secuestrada. Es así que todo el equipo va a investigar lo ocurrido. Mientras ven por qué robaban plata en específico, llega un grupo de Electros. Los Web Warriors proceden a enfrentarlos, pero los villanos crean un campo eléctrico a lo que Spider-UK procede a proteger a Anya. Por fortuna, Spider-Ham y Pavit logran romper dicho campo, y mientras que el Noir les ordena combatir a los villanos, Billy les ordena proteger la plata. Esto a propósito para obligarlos a retirarse, y que Pavit vaya a Tierra 1 a traer un rastreador para ubicarlos. De regreso en ese universo, Pavit usa un instrumento para hallar posibles rastros, pero Anya, quien se había quedado en casa, les informa que los Electro han aparecido allí, y que están amenazando a Karn. Ellos quieren regresar, pero el campo electromagnético desincronizó sus brazaletes, por lo que van a demorar. Cuando llegan allí, aplica uno de los planes de batalla de Spider-UK, pero al haber tantos enemigos, se ven sobrepasados. Es así que Billy ordena a Karn abrir un portal para escapar. El heredero logra hacerlo, pero recibe un enorme daño, ya que los villanos adivinaron su movimiento. Derrotados, llegan a la Tierra Victoriana 803, donde son recibidos por May Rayleigh, Lady Spider, quien los ayuda brindándoles su mansión, y avisándoles sobre Black Cat, y el robo de plata. Viendo que esa es su única pista, Spider-UK anima a sus compañeros, y los organiza para atrapar a la ladrona. Rato después, logran detener fácilmente a Cat, quien les revela que los Electro le pagaron con una joya especial, por lo que Billy le dice a Pavitr que la analice, mientras la dejan con las autoridades. Ya en la mansión, Pavitr repara sus comunicadores creando un motor analítico, el cual gracias a Ham, logran darle energía con la joya que quitaron a Black Cat. Con los comunicadores funcionales, logran contactar con Gwen, quien tras una travesía, logró desarrollar una idea para acabar con los Electro, es así que les pide crear una distracción. Ante esto, Billy amplía la comunicación, y reta a todos ellos, dándoles la ubicación de su dimensión. Tras esto, May le cuestiona por traer un batallón de villanos a su tierra, a lo que él explica que gracias a la mejora en sus redes de Pavitr, pretende encerrar a los Electro en una jaula en un parque cercano. A pesar de que no todos están seguros de este plan, Karn apoya a Billy, acto seguido el ejército arriba, y Spider-UK vuelve a mandar el plan de batalla a Waterloo, que consiste en estar en constante movimiento y no dejar que los flanqueen, mientras que Mayday y Anya crean la jaula. Por otro lado, Gwen falla en su plan de acabar con el jefe de los Electro, y decide llevarlo al campo de batalla. Billy, viendo que Karn está muy débil, lo obliga a tomar fuerza vital de él, sin importarle lo que le pase. Lady Spider llega en ese momento, reclamándole que también debió tomar esencia de ella, pero él le dice que no, ya que no es una totem, y que admira lo que hace a pesar de no tener poderes. Finalmente, le dice que escolta al heredero, mientras que él los cubre. Mientras sigue consiguiéndoles tiempo, Mayday va a por él, ya que están a punto de cerrar la jaula, logrando escapar a último minuto, pero el resto del equipo no lo sabría. Durante ese tiempo, ambos se dedicarían a cuidar que nadie entre al parque, y Billy disfrutaría de esa tierra, al recordarle su viejo hogar. A su vez, pasaban los días tratando de contactar al equipo con la máquina de Pavitr, pero todo sería inútil. Mientras tanto, el equipo lidiaba con un desastre multiversal, producto de un caos en la red, a lo que Octavia, en pos de arreglar eso, junto con Karn, tiran una cuerda de la red, creando un temblor en las dimensiones. Dicho temblor provoca que la jaula se rompa, y varios electros débiles y hambrientos son liberados, a lo que Spider-Girl pasa a contenerlos, mientras que Billy, quien logró contactar con Karn, pide refuerzos. Tras eso, pasa a ayudar a Mayday, hasta que finalmente, Octavia llega con un ejército de Spider-Man. Durante la batalla, llegan Spider-Punk, Lady Spider y Spider-Girl, junto con un robot gigante de Spider-Man, al cual el jefe de los Electro, acaba con el piloto, y toma posesión del robot. El conflicto acaba cuando Ben, fusiona su mente con el jefe de los Electro, y ordena a todos parar. Por otro lado, llega Karn derrotado por un Harry Osborn, de otra dimensión, quien había aprovechado el caos dimensional, para destruir la red de la vida y el destino. Es así que los Web Warriors, aprovechando el poder de los Electro, logran derrotar a Harry, y con ello, reparar la red del daño que hizo. Finalmente, la guerra con los Electro termina, y Spider-UK se queda con su equipo, hasta que otro conflicto, amenaza los universos. Los días consiguientes a esta batalla, los Web Warriors, se dedican a regresar, todos los objetos robados por los herederos, a sus respectivas tierras. Cuando logran devolverlo todo, hacen una fiesta para celebrar el fin del mundo, que los herederos crearon. Al acabar la celebración, solo quedan Billy y Karn, a lo que el último pregunta a su amigo, por qué se encuentra angustiado. El héroe responde, que se siente triste, por desmantelar la única tierra, que podía llamar hogar, a pesar de que fue lo correcto. Pero Karn, se siente contento, de que ambos estén juntos, ya que lo considera, su mejor amigo. Sentimiento que Billy comparte. Justo en ese momento, reciben una alarma de tecnología heredera, usada en Tierra 616, la cual es aprovechada por Yenix, quien usando los robots, que usaban para verificar, el estado de su familia, logra conectarse, a los tanques de clonación. Viendo que es demasiado tarde, para interrumpir la señal, Spider-Yuk, se prepara para reunir, a los Web Warriors. Tras reunir, a la alineación principal, marchan a Tierra 616, donde el primero en encontrar, es a Miles, quien se une a ellos. Rápidamente, el equipo se teletransporta, a la ubicación del superior Octopus, donde Spider-Yuk, encuentra su base secreta. Al llegar a la sala de clonación, Otto inmoviliza, a tres Spider-Men, y Arrogante en sí, se rehúsa a destruir sus máquinas, alegando a que tiene todo bajo control, y que Karn, miente. Billy, Miles, Wayne, y Peter Noir, lo enfrentan, el primero, logrando romper, uno de sus tentáculos. Mientras tanto, Octavia les informa, que una celda, ya comenzó la mutación, a lo que el Noir, se precipita a destruirla. Pero en ese momento, Morlun regresa, y Peter se sacrifica, intentando detenerlo. Aprovechando que está débil, Spider-Yuk empieza a golpear a Morlun sin parar, tanto así, que no se percata, que el resto de su familia regresó, y Berna lo ataca por la espalda, rompiéndole el cuello, y dándole fin a su vida. Tras la victoria de los Spider-Men, liderados por Peter, Otto y Miles, Wayne personalmente, va a Tierra 803, donde le da a Lady Spider, las malas noticias. May, recordando que Billy, gustaba de esta tierra londinense, que le recordaba su hogar, le permite descansar allí, para siempre. Esa fue la historia de Spider-Yuk, líder de los Web Warriors, con el pesar de la pérdida de su tierra. Un Spider-Man que no llegó a gozar de buenas historias, y cuyo rol, se vio su potencial superficialmente, en la serie de su equipo. Y a ustedes, ¿qué les pareció la historia de Spider-Yuk? Dejen abajo en los comentarios, sus opiniones. Bueno, eso fue todo, gracias por este video, y sin más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!